Ya no quiero estar contigo, pues ya no me quieres tú, yo te quiero, y tú lo sabes, escúchame a mí. Cuando quieras encontrar otro amor, tarde será y no encontrarás quien te quiera, como lo hice yo, oh sí. Si te encuentro otra vez, te demuestro que ya me olvidé, si te quise, no lo niego, pero no te quiero más, oh sí. Yo sufriré, te lo aseguro, pero siempre solo viviré, yo te quise y no te olvido, pero no te quiero más, oh, oh. Si te encuentro otra vez, te demuestro que ya te olvidé, si te quise y no lo niego, pero no te quiero más, oh sí. Yo sufriré, te lo aseguro, pero siempre solo viviré, yo te quise y no te olvido, pero no te quiero más, oh, oh. Tus recuerdos me diventas la... Ay, 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 ay Gracias por ver el video.